El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, hizo entrega al reconocimiento medalla al mérito a fundaciones y personalidades animalistas del municipio. El evento se realizó en el primer patio de la Alcaldía Municipal. El alcalde contó la historia de cómo llegó y se adoptó al canino bautizado con el nombre El Procer. De nuestro corazón es un reconocimiento que la administración municipal le hace a organizaciones animalistas que trabajan, luchan por el bienestar de nuestros animales. Igualmente a una persona como Óscar Muñoz, que acaba de pensionarse de trabajador en el INEM y ha hecho una tarea denodada en esta misma actividad. De manera que muy complacidos de entregarles la medalla al mérito, en este caso por ser payaneses que defienden a nuestros animales. Una causa que nosotros hemos convocado, que nosotros hemos querido adelantar al máximo. El próximo 22 de septiembre, y desde ya los invito, vamos a tener la primera de dos jornadas de sustitución de caballos carretilleros. Aquí en el Parque de Caldas, la primera tanda de 69 caballos, que ya pasan a propiedad del municipio, y sus dueños, sus familias, tendrán un emprendimiento o una motocarro. Con esto, en el mes de octubre, con la segunda tanda, desaparecerán las carretillas de Popayán. Algo que todos queríamos y que es justicia con nuestros animales. Igualmente, estaremos inaugurando en los próximos meses el refugio animal, que va a ser piloto en Colombia. Amén de todo el proyecto de esterilizaciones, que llega a 20 mil en este año, y de 48 mil animalitos vacunados. De manera que le estamos cumpliendo a Popayán Animalista, y eso nos llena de alegría. Prócer es un símbolo de la alcaldía, ¿verdad? Prócer, bueno, Prócer, que es distinto a Próceres. Prócer es un perrito que un día, al ingresar yo por aquí, por la calle Cuarta, se me pegó, entró conmigo y llegó hasta el despacho. Prócer se acostó ahí y después de un rato le dimos agüita, publicamos su foto en las redes sociales para ver si aparecía el dueño. No apareció nadie. Entonces, lo adoptamos entre todos aquí en la alcaldía, lo mandamos al veterinario, estuvo en un tratamiento allá de dos semanas, y volvió desde hace tres, hace parte de la vida cotidiana de la alcaldía. Es un perro de todos en la administración. Prócer aparecieron sus dueños, lo vieron que estaba tan bien, que tenía su cama, su cuna, y que estaba contento, y decidieron dejarlo. Y cuando quieren venir a saludarlo, pues vienen y juegan con él aquí un rato. Pero es un símbolo. Este perrito, que ustedes lo han visto por aquí, transitando, tiene miles de dueños. Se convierte en que Popayán es dueño de Prócer. Y como queremos símbolos, ahí tenemos uno, que es el compromiso de nuestra tarea en defensa de los animales.